hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones completas de videojuegos aventuras gráficas en un solo vídeo y con un índice en la descripción en el canal hacemos rankings de videojuegos historias de personajes de videojuegos lugares ficticios de videojuegos y otra serie de vídeos como por ejemplo procedencia origen de videojuegos clásicos etcétera bien hoy vamos a hacer un ranking un listado un poco especial porque vamos a hablar de videojuegos donde son protagonistas los gatos ya sea como protagonista principal o en alguna parte del juego vamos a ver este listado ahora bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos por uno muy reciente que se llama stray y nos invita a tomar el control de un gato en mitad de un universo cyberpunk habitado por androides nuestro objetivo no es otro que encontrar una forma de regresar a nuestro hogar junto a nuestra familia felina tras quedar atrapados en este mundo tan enigmático como atractivo en ocasiones inquietante y otras peligroso pero en otras totalmente fascinante al principio estaremos solos desamparados dando sentido al título del juego aunque de pronto encontraremos un pequeño compañero de viaje que encierra en su interior mucho más de lo que parece se trata de un dron conocido como ve 12 un colega robótico de bolsillo que se nos inira en nuestro periplo en busca de respuestas y lo hará de un modo de lo más original ya que muestro peludo protagonista se hará con una suerte de mochila de la que dicho cachivache ejerce emergerá al ser requerido y del que podemos extraer información contextual a través de su pantalla integrada bien luego tenemos uno que se llama blinks que es conocido como el barrendero del tiempo y es el protagonista de un clásico que tiene ya casi 20 años se trata de blink de time sweeper una aventura de plataformas y acción para xbox que actual actualmente es retrocompatible y jugable en xbox series xs y puede que su sentido del humor sea un tanto ácido que el de los gatos que se conviven con nosotros en casa pero es todo un icono de los videojuegos nintendo tenía mario sonía clase gas sonid y microsoft a blinks viene el siguiente personaje de gato en este caso de gata sería morgana persona 5 es un rpg que deja huella por el carisma de los personajes con los que tratamos a lo largo de la aventura como el resto de entregas de la saga el caso es que morgana es uno de los héroes más queridos de la historia de la saga eso sí ya seguramente lo ofendería verse aquí pues aunque se comporta como un gato y va a recibir ese tratamiento asegura en todo momento que no lo es y que no se siente así bien luego tendríamos el personaje de kate sheet esta criatura proveniente de la mitología escocesa nos acompaña durante muchos años en la franquicia de final fantasy los hemos visto como enemigo aliado e incluso como el personaje principal como es el caso más popular de todos el delfina el final fantasy 7 entonces es un digamos un personaje muy querido por los jugadores y que ha aparecido durante mucho tiempo en la historia de los videojuegos bien luego tendríamos a mei borowski que le podríamos considerar el gato existencialista y evidentemente en este caso este gato no iba a pasarse el día durmiendo en mitad del salón o jugando a lo largo y ancho de la casa hay veces como él piensa en que la vida toca ponerse serio y hacer frente a la realidad más es la gata protagonista del aclamado night in the woods uno de los juegos indie más laureados de los últimos años gracias a una historia que nos invita a reflexionar sobre qué deseamos hacer en la vida porque los gatos también tienen dilemas existenciales bien luego tenemos albina la data la gata perdón de dar souls como los gatos están en todas partes pues también dentro de esta franquicia de from software y aunque en dar soul 2 ya nos aparecía algún otro gato ninguno es tan popular como la líder del pacto del cazador de los bosques todos los jugadores de dar sol recuerdan su ubicación sobre una ventana en unas ruinas del jardín tenebroso guardando digamos ese esa ubicación y la verdad es que en un principio dando algo de miedo bien luego tenemos a frank el compinche de tom nook dentro de animal crossing es la saga por excelencia de los animales parlantes así que no podía faltar un amigo felino el papel de frank robert en la versión inglesa varía en función de cada entrega pero debutó en el primer juego de la franquicia donde hacía las veces de guía durante el tutorial desde entonces ha hecho de todo y aunque ha ronroneando mucho nunca nos ha terminado de ayudar exactamente en modo de tener una ayuda muy especial en el juego bien luego tenemos a dusty es curioso que la compañera de dusty la protagonista de la saga gravity rush se llame cat con k porque hayamos saben cat en inglés pues significa gato gato gata y para tratarse de un grato gato negro este no hace más que traernos buena suerte ya que es el principal responsable de que tengamos poderes mágicos nos acompaña durante toda la aventura anulando la gravedad y resulta imposible no encariñarse con él y luego tenemos a big de cat el amigo de sonic y lo vimos por primera vez en sonic adventure en lo más profundo de mystic range y posteriormente apareció en muchas otras entregas de la franquicia de sega un gran aficionado a la pesca que con el paso del tiempo se convirtió en un buen amigo de sonic y para terminar vamos a tener a dos gatos en este caso que como fueron justino y justito en su misión uno es más grande otro más pequeño y ambos hacen de árbitros en el juego de nintendo y no sabemos muy bien cómo ambos saben siempre que es el equipo que ha cubierto más territorio en los combates en línea y sorprende pues todo lo que les vemos durante el juego es dormir en la plaza de cromopolis aunque también hacen como les digo esta labor de esta labor de árbitros aunque realmente no sea muy destacable simplemente cuando tienen que marcar algo salen y digamos lo arbitra bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo